Música En el fondo siempre fui un paisaje Humo y carne Llegué tarde Dijo que me quería y mientras se corrolla el aire Roto como el foco que no alumbra a nadie Me sentí a esperar y me quedé sin mi parte Nunca quise ganar porque el podio es masacre Ahora vi despacito despidiéndome del aire Pidiendo a mis hermanos que cuiden de nuestra sangre Y sigo maldito, centímetros pa' un alitro La plaza huele a 10 pero seguimos los mismos Por instinto aprendimos que todos estamos solitos Y que la compañía morfina para el vacío Mirando entre las nubes encontramos el sentido Escarbando en el fango encontramos nuestro sitio Mirando al abismo entendimos que no era cierto Que el mundo no es bonito y que todo tiene un precio Por eso te canto en lo oscuro del sentimiento Donde nacen los dolores y donde se pierde el recuerdo La pureza la perdimos por creer que éramos eternos Pero la recupere porque siempre estuvo dentro Esto es Mizuki loco La calle va descalza creo que no puede mas Yo voy andando malo que lo que puedo explicar El niño se alejo de lo que era la realidad Ahora tiene la suapropia y no se la pueden quitar Yo soy hijo de la luna, de la arena, de la pena Hijo del asfalto, de la mezquindad Hijo de mi down que no se puede mirar Pidele a Dios Padre que apague este miedo Si ellos me abandonaron como voy a seguir con esto Ellos que eran mi hermano me apuntaron con el dedo Si duramos para siempre tengo puros pa'l reencuentro